¡Gaby, uno se va sobre ti! ¡Gaby, tú uno se va sobre ti! ¡Está atrás de ti! ¡Está atrás de ti! ¡Esta es la guitarra! Después le ponemos la canción de Requiem ¡Pinches cucarachas! ¡Gaby, yo les quiero echar! ¡Gaby, yo les quiero echar! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Gaby, yo les quiero! ¡Gaby! 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 se retuerce mira Diana aquí va una acá va a la otra 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 pero no la hace chido no se lo eches de cerca porque si no las bota y ya no me está no sigue viva ay se está embarazada ya 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 a ver Gabito déjame chocar a ver ya déjame chocar a ver agarra mi celular 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 ya ya acá no ves que estén así Diana ya no les eches ok 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 son son de las que se empezaron a caer de la lámpara entonces estaba hecho un asco todo Gabito Gabito que pasa si le echo las figuras del yojita no 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 les eches que se me extraña de meter en la boca ya se cayó ya se cayó claro listo Gabito No puedes voltear